Atención patrullas 45 y 63, departamento del Sena. Repetimos la descripción de El Ángel, 22 años, pelo castaño. Si la confidencia es correcta, la última vez que fue visto llevaba barba de tres días. Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que dí era por no recordarte, yo que dí era por no ser de ti. Pero el día que te dije que te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Déjalo, no importa ya quién empezó la discusión, qué más nos da si fuiste tú o yo. Olvídalo, no quiero hablar de aquello más y complicar la situación que terminó tan mal. Vive tu vida y no pienses en mí, que yo vivo mi vida y la vivo sin ti. No desesperes que no muere el amor, porque empieza otra vez donde nuestro querer acabó. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. He de hacer la escalera, he de hacer la escalera, he de hacer la escalera que llegue al cielo. Subiré por la estrella, subiré por la estrella o por el lucero. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Voy, por la puerta entreabierta, por la puerta entreabierta. Yo he visto el cielo y no pude colarme, que al llegar a la puerta cerró San Pedro. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Qué bonito el convento, qué bonito el convento desde la era, que una cosa es por dentro, que una cosa es por dentro y otra por fuera. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ave María, llena de gracia, Dios te dio su bendición. Entre todas las mujeres, bendito sea el fruto, fruto de tu vientre. Bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, María, Madre de Dios. Bendito sea el fruto, 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 bendito sea el Amén.